Oración para pedir la sanación espiritual Jesús, ven a caminar con nosotros. Esta es tu ciudad. Tu casa está aquí. Vives en este altar. Te recibimos con todo el corazón. Te agradecemos por haber venido a la tierra para ser uno de nosotros en todo lo que es bueno. Qué grande es tu amor. Pero grande también ha sido nuestra culpa al no dejarte obrar. Hemos cargado nuestros dolores y rencores por años sin pedirte que nos sanes. Nos hemos preguntado cómo tú puedes venir del pasado. Cómo puedes curar una herida de tanto tiempo. Hemos olvidado que tus medios no son los nuestros y que mil años para ti son como un solo día. Ahora sabemos que eres el Todopoderoso que das la vida y puedes sanar toda herida. Qué tristeza debe haber en ti al ver la violencia y el miedo que crece cada día en nuestros corazones y que la amenaza de la guerra destruye nuestra fe en la paz. ¿Cómo podemos pensar que el mal triunfará sobre el bien, que los poderes de las tinieblas conquistarán la luz, que la muerte es más fuerte que la vida cuando tú eres luz del mundo, nuestra vida y resurrección? Te agradecemos porque nos dejas ver tu amor y tu poder aquí sobre el altar, pero no podemos dejarte inútil aquí, porque en esta reunión tus manos poderosas sanan a todos aquellos que están heridos y humillados. Jesús, tu buena nueva ha resonado por todo el mundo en los últimos dos mil años. Dios, millones de hombres y de mujeres han escuchado con alegría y la han vivido con fidelidad. Oramos hoy para que tus palabras sean escuchadas en todo el mundo, para que tu amor y poder sean conocidos hasta los confines de la tierra y que este tiempo sea en verdad el apogeo de tu influencia en la historia de la humanidad. Jesús, ven a caminar con nosotros ahora y siempre. Amén. Amén.